I'm a bobby girl, in the bobby world, like in plastic, it's fantastic and I'll come back to the place It's very fresh, very fresh, aquatic, marino It's, well, my children, it's very alcoholic as well, but it's fresh, immediately, fresh It's aquatic, it's green, it's marino, fresh, de water, very aquatic The window is herbal, it's green, it's fresh, the fragrance has toques of mintol at the same time De lo fresco que es, muy muy fresco Me encantó muchísimo En el corazón es como dulcecito Tiene ese toque dulce, dulce Como shampoo, como huele Tiene aroma shampoo, hay un shampusito Shampusito bien delicioso Shampusito de esos que son transparentes No de los que contienen tanto aroma Y que coco y que no sé qué tanto le ponen No, no, no Es como eran antes los shampus Que no tenían tanta fragancia, tanto aroma Simplemente el aroma lo que es el shampoo Muy débil chicas, este si es más débil todavía A pesar de que me acerco como que Se está yendo ya mis niños Pero bueno, en el fondo Simplemente limpieza Simplemente limpieza Tú te pones esto y hueles a limpieza Hacia muy casual para tu día a día O ya sea para que todos los días vayas a la oficina O simplemente para sentirte limpio Me gusta súper limpia y fresca Muy, muy primaveral Muy veraniega Chicas me encantó, me encantó mis chicos Me encantó muchísimo, muchísimo Mucho más, mucho más que la calavera creo Porque la calavera por ese toque Picosito nada más, algo así Por eso, por eso Pero esta, por eso fresco Y que me llena de energía A mí me gustan mucho los perfumes Que me llenen de energía Esos, esos que me levanten ¿No? Así, así Este es uno de ellos Mis niños Muy, muy delicioso Desafortunadamente Apenas logró alcanzar Las dos horas Desafortunadamente Está muy bonita la botellita Mis niñas Está muy linda Muy linda la botellita Es un carrito chicos Entonces Yo creo que les va a gustar Ya después yo lo estaré pintando No sé Es que Pues tendría que pintarlo todo de negro Porque ni modo que rojo acá Y la colita negra Como que no, ¿verdad? Y bueno Yo creo que para cualquier edad Igual Queda perfecto Para cualquier edad Mis niños Y bueno Vamos a ver lo que dice El catálogo Arranqué la hoja Arranqué mal Dice que es desafiante Forguere aromático Ah, miren Es forguere aromático Con un precio de 90 pesos Y bueno chicas y chicos Espero que les haya gustado Esta reseñita Como siempre Si es así Por eso no olviden Dejarme su like Suscríbanse a mi canal Compartan mis videos Para que más chicos Pues tengan una referencia De los perfumes Que son para caballero Ya que casi no Encuentro reseñas De perfumes para caballero Entonces pues bueno Mis niños Compartan con otros chicos Y nos estamos viendo En una siguiente Bye